¿Qué sigue ahora después de la comparecencia? ¿Qué consideraciones se van a tomar ya con los cuestionamientos que hicieron ver los legisladores? Bueno, como ustedes saben, cada año son esas comparecencias. Son comparecencias donde los funcionarios dan un informe detallado de los trabajos que se han hecho durante el último año, correspondiente al tercer año de gobierno. Y, aparte del informe, pues hay diputados que hacen cuestionamientos, se les aclara, se les explica lo que está haciendo, falta mucho por hacer. Hay temas donde no se han dado los resultados que quisiéramos todos. Estamos trabajando, estamos haciendo un gran esfuerzo. Los temas muy delicados en el Estado, aparte de lo que es infraestructura, pues son los temas de seguridad, los temas de gobernabilidad. Y son temas muy álgidos, son temas muy delicados, en donde estamos trabajando en ellos. Al final de cuentas hay un gran avance y estamos en eso. Los diputados al final también se convierten en compañeros de ruta, en ese gran compromiso, porque también son representantes de la ciudadanía y nosotros como representantes indirectos de la ciudadanía, pues también debemos trabajar de la mano, que es el compromiso. Bueno, es que nosotros con la violencia de género tenemos un año apenas. Nosotros hemos usado todos los recursos que nos han dado, lo que hemos conseguido lo usamos y aparte estamos invirtiendo en política transversal en el gobierno del Estado para tomar acciones con los centros de justicia para mujeres. O sea, nosotros no tenemos devolución de recursos en la alerta de género. ¿No se han hecho subvenciones? Nada, absolutamente nada. Tenemos una primera aportación de tres millones y pico que nos dieron de gobernación, que ya se distribuyó hace un mes y es lo que se ha aplicado. Es el único recurso que tenemos indirecto en el tema de la alerta de género. Gracias.